Amiguitos, amiguitos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fedelobo. Señor, ¿Usted qué está haciendo ahí enfrente? Cállate y púchale pl... Así que, vamos a empezar. Vaya, el primer video de noticias del domingo 21. Ya era el momento de resolver alguna noticia, ¿no? Pues sí, güey, no mames. Como sabían, nos encontramos en el mes de enero, el primer mes del año. Y para aquellos fanáticos de la mona china y de los monochingones, sabemos lo que significa esto. Aniquilación en masa y de nacimiento. ¿Qué? 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 ¿Cómo? El término simple, temporal de oferta y temporal de su tiro de nueva mencacía. O sea, más simple, oferta y venta. Ah, eso tiene sentido. No, no lo tiene. No, no lo tiene. Como muchos ya sabían, a tu video llegaron los nuevos productos de la nueva línea de Halo Infinite a nuestro país. Lo más notorio ha sido la serie número 12 de los héroes de Halo Infinite y la serie de Soviet 1 y 2. Y a mí me hace falta el heredit debutar de la serie 12. Es que no recorté mi primera casería. Aquí en México, ya estamos a la espera de la llegada de los nuevos conjuntos de la línea de Halo Infinite. Entre ellos, la serie de los héroes, Héroes T.C. Muchos ya están a la espera de esta nueva serie de los héroes. Tanto por la nueva figura del jefe Root, el heredit de Sra.Heguera, el de Patan Tate Blaze, el de Patan Max 7 mitad a Rubis Evan y el jefe maestro de Halo Infinite. Esta figura del jefe maestro no es la más esperada porque es casi el mismo que sale en el ser Martichy vs. Root Warrior, excepto que era Otokorot Verde. Sí, otro perro. No se le viene a engañar. Es el mismo Martichy vs. Root Warrior, únicamente está bien a solo. Pero era Otokorot. Para aquellos que no lo sepan, la razón que el jefe maestro aparece en esta serie es porque para que sea lo más accesible. No sé si muchos se dieron cuenta que los otros jefes maestro no eran tan accesibles, aparecían en Sinato City, en la serie de los héroes. Un que a lo ejemplo es el jefe maestro de Halo Legend, en la serie 1, es en su amadura, no más sale dos veces, en la serie y en un set. Pues les tengo noticias, aparece en la serie número 13, esta ya está llegando a México. ¡Que genial! ¡Que genial! Y esta fue habitada en Borega Orelá, en Cuanavaca. Para que lloré con la vaca, vayan a correr antes que los acapadores se quieran llevar al heredite y al Root. Y cuidarlos con la vaca y sus guernos que no los piquen. ¿Qué? 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 ¿Qué vergas? ¿Nani? Y también la serie número 13, ha sido habitada en... ¡No me estoy! Y otro se que ha sido habitado en México, es el caco de Martichín, de Halo Infinite. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Que genial! ¡Que genial! Y este fue visto en la tienda de departamentales de Juguete y Bici. Esto significa que este set y lo otro como el anillo y la ipad van a llegar a tiendas departamentales. Esperemos que eso sí vaya a pasar. Y el set cotará alrededor de los 500 pesos mexicanos. Aunque este set ya se cuesta disponible en Amazon México, pero este cuesta casi alrededor de los 1500 pesos. Con eso se puede copiar el caco de su auto set. Aquí un pequeño dato. Para aquellos que piensen que el caco de color verde metálico, no lo es. Este es el caco verde olivo. Igual que el jefe maestro que sale en el set de Water Rally. ¿Y luego? No. Nomás quería que era que el caco no es binecumaro. Para madre. Ah. ¿Y luego? No, pues nada. Nomás quería comentar. ¿No crees que esto es muy curioso? ¡Ay, señor! ¡Ya no salió mi lengua! Así es. Estuve estudiando estas dos semanas. ¡Yes! Pero bueno. Que se puede ver el video. No olviden de suscribirte al canal. ¡Maj! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Si no te suscribes a tu casa. No te suscribiste. ¡No! ¡Ya estoy buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno. Si tú has visto alguno de los nuevos sets de la línea de Halo Infinite. Por favor te pido que lo lees en la caja de comentarios. Porque... Como siempre debe ser. Los expósitos son el futuro. El camino así es. El camino así es. El camino así es. El camino así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Hasta la vista a todos. No olvides lo necesito asimil. Armour... ...cannot hope. ¡Can ee 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 ee... Al final hotel saída... ¡Adiós! ¡Ah! Gracias por ver el video